Ahora iré a comprar algunas cosas. Estaremos aquí por un tiempo. ¿Cuánto tiempo seguirás con esto, Yemil? Entra en razón de una vez. No te preocupes. Estoy consciente, Ifet. Verás, Alexan irá a prisión. No podrá hacer nada por ti. Dile que Yemil no irá a la policía porque sabrán desecho de ti. Así que estaremos aquí por un tiempo. Luego nos iremos. ¿De verdad crees que pasará lo que estás diciendo? Sí, Ifet, eso creo. Verás que lo que hago es correcto cuando tu enojo haya desaparecido. Yo te amo, Ifet. Soy tuyo. No hay otra forma. Eres mi destino, Ifet. La vida de Alexan depende de ti y tú hablas tonterías. Ten un poco de sentido común. ¿Por qué debería importarme su vida? Él no es nadie para mí. Escucha. Pondré un poco de música para que no te aburras. No soy tan malo, ve. Me preocupo por ti. No soy la... Los antisociales estuvieron detenidos cuatro horas en la comisaría de Estambul. Fue un violento asalto en un restaurante muy importante de la capital. Hola, mi amor. Gemil, ¿dónde estás, cariño? ¿Dónde podría estar, amor mío? Sabes que estoy trabajando. Buena suerte. Quería saber si ibas a venir a cenar. ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? No es nada. Solo estoy un poco tenso. Prepararé tu comida favorita. ¿Cómo no ir, cariño? Por supuesto que iré. El señor Salih, tu madre, mi madre, tú y yo. Sentémonos todos juntos y tengamos una cena familiar. De acuerdo, querido. Tengo que irme. Besos, te amo. Yo también. Prepara tu maldita comida. Nos sentaremos todos juntos a cenar. Estoy harto de ustedes. Felices están todos debido a la baja en los índices de robo con violencia en la ciudad. Las autoridades han manifestado que esto es un logro de toda la ciudadanía y de todas las instituciones que han ayudado para lograr este objetivo. Ahora en las noticias del mundo de los negocios. El sospechoso de asesinar a Omer Ataman, Ali Ihsanemiroglu, todavía se encuentra detenido. Al parecer, el famoso empresario será llevado a juicio por asesinato en primer grado y recibirá cadena perpetua de acuerdo a las fuentes de la policía. En estos momentos, el empresario Ali Ihsanemiroglu está siendo interrogado en la estación de policía local debido al asesinato de Omer Ataman. Pasando a otras informaciones, la liga turca del fútbol es la más emocionante que nunca. Ya son casi las doce y su testigo no aparece. El fiscal ya está aquí. Bienvenido, señor. Hola, soy Muzafer Aktunsh. ¿Cómo está, señor Ali Ihsanemiroglu? Bien, muchas gracias. Señor Ali, revisé su caso. Desafortunadamente, toda la evidencia apunta hacia usted. Entonces, preparé el procesamiento de acuerdo a la evidencia. Escuche, señor fiscal. Usted está cometiendo un grave error. Yo no tengo nada que ver con todo esto. Sí, es verdad, yo no era amigo de Omer Ataman. Pero no soy capaz de cometer un asesinato. No sé cómo llegamos a todo esto. Me parece todo muy extraño. Entonces, déjeme explicarle, señor Ali Ihsanemiroglu. Omer Ataman comenzaron a hablar en las costas de Aceitimburnu. Usted le preguntó por el dinero que le pertenecía. No, no, eso no tiene... Comenzaron a discutir. Omer Ataman le dijo que no le regresaría el dinero. Y usted ya sabía de antemano que eso era lo que pasaría. Es por eso que fue al lugar con un arma en su bolsillo. Por supuesto, no sabía que la esposa de Omer Ataman lo seguía cuando todo eso pasó. Y por supuesto que el arma está perdida. Todos sabemos de las numerosas veces que usted amenazó a Omer Ataman. Además, la esposa de ese hombre testificó que ella estuvo presente al momento del asesinato. Toda esta evidencia es suficiente para cualquier juez. Señor fiscal, tenemos un testigo que dice que la señora Berila Ataman se encontraba en otro lugar durante el asesinato. Escucharé a ese testigo. Pero yo creo que esto fue un asesinato planificado. Déjeme aclararle algo, señor Ali Ihsanemiroglu. El castigo para este crimen es cadena perpetua y eso pediré para usted. Creo que lo mejor que puede hacer ahora es admitir su crimen y pedir al juez que le dé una sentencia menor. Eso es todo por ahora, señor Ali Ihsanemiroglu. No. 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 Y Fed, regresé. Traje estas flores para ti. Son. 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 ¡Suscríbete! 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 Dime, Ifet, ¿por qué no escapaste? Te dije que debía enseñarte cómo conducir. ¡Suscríbete! 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 ¿Planeas dispararme con ese rifle? ¡Vamos, Yemin! Entra a la UPA ahora. Irás a la estación de policía y testificarás por Ali. ¡Oh, qué miedo, Ifet! ¡No estoy bromeando, Yemin! No sabes nada de armas o rifles Pero si quieres, dispárame Vamos ¿Te gustaría intentarlo? ¿Yo, señor? No sé No hay peligro Ven Está bien, entonces Muy firme Tómalo con mucha seguridad Muy bien Cuando diga ahora Apuntarás al objetivo Golpea y destruye Es el único objetivo Ahora concéntrate Piensa en lo que quieres destruir Ahora Tú vas a testificar para salvar a Lix, San Yemil Yo no lo haré Entonces no me dejas otra opción Vamos Intenta de nuevo Estoy seguro que jamás podrás aceptar Vas a testificar para salvar a Lix, San Yemil Incluso si significa mi muerte No testificaré por ese hombre Es tanto lo que amas a ese tipo Amar, ser amada Esto no se trata de amor Mírame, Yemil Mira mi cara Mira lo que he vivido Mira por lo que me has hecho pasar Si prefieres, puedo recordártelo Dijiste que nos íbamos a casar Luego me violaste Y además me abandonaste con nuestro hijo Todos se enteraron Mi padre me echó de su casa Me golpeó hasta casi matarme en medio de la calle Perdí nuestro bebé Cuando todo esto estaba pasando Solo tenía a Lix, San Él me apoyó Él me regresó a mi vida Logró que quisiera vivir Yo se lo debo a él, Yemil Le debo toda mi vida a él Y ahora es el momento de pagar mi deuda Es mi obligación Ahora iré a salvar a Lix, San Porque yo se lo debo Siempre voy a estar ahí para él Así como él estuvo para mí Así como él estuvo para mí ¿Cómo estás, Ali? Bien, Emre Creo que será difícil que salga de aquí El fiscal está decidido No perdamos las esperanzas, por favor Aún así Debo estar preparado para el resultado Es por eso que debo tomar precauciones Yasemin Quiero que prepares una escritura de Fideicomiso Si no salgo de aquí O si algo llegara a pasarme Quisiera que Emre Tome el control de la empresa Y que él tome las decisiones Solo a Emre Puedo confiarle a mi familia y la empresa Si esa es su decisión Gracias, Ali Pero estoy seguro que saldrás de este lugar muy pronto, amigo Así que no tendremos que hacer algo así Gracias, Emre Me alegra tener un amigo como tú Muchas gracias Prepararé los documentos necesarios Y haré que Emre los firme Te lo agradezco, Yasemin Gracias Miren, la señora está llamando Veo que finalmente estás pensando en nosotros ¿Cómo estás? ¿Ya terminaste de hacer tus compras? ¿Finalmente te importa que tu esposo esté detenido? Deja de hablar tonterías y escúchame ¿Por qué tendría que escucharte, ah? Todos están aquí, en la estación de policía ¿Y tú dónde estás? ¿Imaginas cómo está mi padre y Fet? No hables de cosas que no sabes Ahora voy en camino a la estación de policía Yo solo quería que lo supieras No creo que esperes que te agradezca Niltia, corta el teléfono Vendrá si quiere Se cree muy importante No la necesitamos en esta familia ¿Estás con tu tía? Ahora sé por qué hablas con tanta arrogancia Así que la señora se dignará a hacerse presente Vamos, conduce rápido Es una orden Finalmente llegaron Iré a decirle a Yasemin ¿Dónde estabas metida? Tu esposo está detenido y tú estás de compras ¿Sabes por lo que hemos pasado esperándote a ti y a tu maldito chofer? A ti no te importa nadie Dile, cállate No me hagas callar Ni siquiera tienes una explicación Si te callas, podré ir a salvar a mi esposo Descarada Que no se te olvide que todo esto pasó por tu culpa ¿Hasta cuándo piensas seguir molestando? Yasemin Te presento a Yemil Yemil, te hemos estado esperando Por favor, ¿podrías acompañarme? Yemil, ve Y es lo correcto por una vez en tu vida Yemil, ve Yemil Ozdemir, ¿verdad? Así es ¿Es el chofer de Ali Ixan Yemiroglu? De su esposa ¿Usted recuerda dónde estuvo después de la medianoche? Lo recuerdo Entonces Díganos ¿Dónde estaba? ¿Estaba con el señor Ali Ixan Yemiroglu? Responda, por favor ¿Estaban juntos? Sí, estábamos juntos ¿Y qué hicieron? ¿A dónde fueron? ¿Lo recuerda? El señor Ali Ixan se sentía mal Se subió al auto y me dijo que quería dar una vuelta Y eso hicimos ¿Por qué no fue con su propio chofer? A Aydin Yilmaz El hijo de Aydin estaba enfermo Se tomó la noche libre ¿Y a dónde fueron? Solo conduje ¿Solo condujo? Entonces nadie los vio No, nadie ¿Cómo vamos a creerle, señor? Usted me pidió que viniera Y lo hice Si no quiere creerme, no lo haga Eso es todo Esta declaración no servirá ¿Por qué no, detective? El hombre dice que estuvieron juntos anoche Sí, pero la señora Beril dice lo contrario Es el testimonio de la señora Beril contra la de este hombre No hay pruebas Dígame, ¿a quién le vamos a creer? Si no me cree Entonces me iré Yemil, por favor Piénsalo bien ¿No hay otra manera de probar dónde estaba el señor Ali Ixan anoche? ¿No se detuvieron en alguna parte? Nos detuvimos Entonces hable De regreso a casa Discutí con un hombre En un semáforo en Caballec Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no avanzas? ¿Acaso quieres que te enseñe a conducir a esta hora? Ven y enséñame Dime, ¿por qué no te mueves? ¿Qué te importa? Yemil ¿Qué crees que estás haciendo? Vuelve al auto Señora Lixan Este hombre no nos deja avanzar No sé qué está haciendo Está bien, basta, Yemil Vamos Vamos Ven Yemil O dije que te subieras Es todo lo que puedo recordar ¿Recuerda la matrícula del auto del hombre con el que discutió? Detective Si estaban en Caballec a medianoche ¿Cómo podía estar en Sei Timburno al mismo tiempo asesinando a Omer Ataman? Dígame ¿Cómo podemos comprobar que este hombre no miente? Fue en un semáforo en Caballec Vean las cámaras de tránsito Deben habernos grabado Ahí lo verán Ustedes son expertos en mandar multas a mi casa cuando me paso una luz roja ¿No son detectives? Si no me cree, vean la grabación Es todo lo que puedo decir ¿Ya puedo irme? Yemil se puede retirar, ¿cierto? ¿Cuándo comenzará el proceso para liberar al señor Alixan? ¿Será de inmediato? Primero revisaremos la cámara de tránsito No vamos ¿Por qué tardarán tanto? ¿Yemil? ¿Qué pasó? Dijeron que lo liberarán pronto No podrías haberme dado una mejor noticia Felicidades Felicidades Yamil Gracias Yo no hice nada, señor Alixan Y Fed me dijo que testificara y lo hice ¿Hola? ¿Y Fed, cariño? ¿Dónde estabas? Te estoy llamando desde la mañana y no contestas Estás tratando de volverme loca Estoy en la estación de policía Muy pronto liberarán a Alixan ¿Qué? Van a liberar al señor Alixan dentro de un rato Dios ha escuchado mis plegarias Cariño Espero que pronto regresen juntos a casa Escucha, todos están aquí y le envían saludos al señor Alixan Por favor, dile, ¿de acuerdo? Está bien, tía De acuerdo, cariño Bueno, ahora me darás un abrazo, Saime Por favor, señor Osman No use esto para sacar ventaja ¡Qué vergüenza más grande! ¿Papá? ¿Papá? Mi bella Alixan ¿Puedes perdonarme? Yo causé todo este problema Por supuesto que sí Hablaremos de esto más tarde Hermano, me alegro tanto Te lo agradezco mucho, Erhan Qué bueno verte libre, Ali Muchas gracias, Amri Y Fet Estaba preocupado por ti Puede que haya llegado un poco tarde Pero... Estabas en mis pensamientos Disculpenme, lamento interrumpir Sus pertenencias Muchas gracias Muchas gracias Vuelvo enseguida, cariño Yemil, te lo agradezco mucho No fue nada, señor Elixak No hay necesidad de ser humilde Si no fuera por ti, no hubiera salido Y Feth, ven, cariño Te agradezco por traerme de regreso a los brazos de mi esposa, Yemil Vamos Hola Emre ¿Cuándo vas a venir? ¿Es tan difícil acabar con Alixan? Dijiste que él iría a prisión No, no va a suceder Alixan acaba de salir libre Que no te vean por tiempo La policía te empezará a buscar por falso testimonio Es mejor que desaparezcas cuanto antes Parece que matar a Omer no fue suficiente Para deshacerme del maldito de Alixan Bueno, será mejor que empaques y desaparezcas Emre Pensé que nos iríamos juntos ¿Por qué me estás diciendo esto? Beril No es momento para tus juegos Solo haz lo que te dije Yo no iré a ningún lugar Dime, ¿cómo voy a confiar en ti? No me iré de aquí, Emre Sin que me des mi parte De acuerdo, Beril Tú preocúpate de empacar Yo iré al hotel y te daré tu parte Dime, Ali Enseguida Emre Yasemin está buscando a la señora Beril Atamal Cuando descubriste el flujo de caja entre Omer y ella ¿Obtuviste alguna información acerca de dónde vive? No, Ali Solo sé que recibió el dinero de su hermana Eso es todo Además, ¿qué hará si sabes su dirección? La policía la encontrará ¿Qué pasa si le miente otra vez? Tengo que encontrarla antes que otro lo haga ¿Quién hace mentira a esa mujer? Quiero saberlo todo respecto a este asunto ¿Para qué, Ali? No le dijo nada a la policía Tampoco te dirá, Ali Probaré mi suerte de todos modos Además, tengo algo que la policía no tiene para hacer hablar Dinero Señor Ali Ixan Acabamos de recibir información sobre Beril Atamal ¿En serio qué? Está en el cartel Parc Hotel De acuerdo, vamos entonces Primero tenemos que terminar algunas formalidades No podemos irnos Ay, Dios Pero así solo perderemos tiempo Si tú quieres, yo puedo ir, Ali Evitaría que ella escapara Claro, Emre Muchas gracias Me uniré a ti y tan pronto salga de aquí De acuerdo Nos vemos en el hotel Vaya, qué historia tan increíble Te has convertido en el héroe de la familia otra vez ¿Por qué no vienes al estudio esta noche? Vamos a celebrarlo No puedo ir, Neil Seguro que Ifet te lavó el cerebro ¿Qué otra cosa podría haber hecho? Te debe haber dicho miles de veces que te alejes de mí ¿Me equivoco, Ifet? Por favor, piensa en la situación en la que está tu padre Estoy equivocada ¿Por qué no contestas? No discutiré contigo mientras tu padre esté aquí, Neil Sí, piensas tanto en mi padre Que ni siquiera pudiste venir aquí temprano Como debiste haberlo hecho Fue mi culpa que Ifet llegara tarde ¿Qué quieres decir con eso? Que yo soy el responsable de esto Tomamos un atajo antes de venir aquí Había un accidente Esperamos un par de horas Hasta que remolgaron el auto Aydin te llevará a casa Porque debo ir a otro lugar Yemil Tú vendrás conmigo Quiero hablar contigo sobre algo importante ¿Dónde vas, cariño? Tengo algo que hacer Te veré en cuanto termine, ¿de acuerdo? Cuídate mucho Sí, cariño Adiós Nos vemos ¿Dónde has estado? Ya estoy aquí ¿Mi dinero está listo? Así es ¿Por qué no me acompañas al auto? Tu dinero está ahí Después voy a llevarte al aeropuerto De acuerdo Espera que termine de empacar Y luego nos iremos De hecho No necesitarás tu bolso en el lugar al que iremos, veré Yemil Yemil, te preguntaré algo ¿Por qué tardaste tanto en llegar? Porque cometí un error, señor Se lo dije a la señorita Neil Tomé un camino equivocado Había un accidente, eso es todo Entiendo Te agradezco muchísimo lo que hiciste hoy por mí, Yemil Pero por favor, siempre lleva a mi esposa puntualmente, ¿de acuerdo? Sí, señor No quiero que Ifet se retrase Si hay algo que no acepto es la impuntualidad Entiendo, señor Chau ¡Gracias! 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 Jefe, ¿Qué pasó? ¿La perdiste? Por suerte no, Ali. Estaba a punto de escapar, pero pude atraparla justo a tiempo. ¿Dónde está ahora? Está en mi auto. La encerré para que no pudiera escapar. Bien, vamos a verla.